El turbio incidente del perro y el gato bailando como humanos. Esta historia que estoy por contarles, sucedió en el pueblo de San Martín Hidalgo, México, a finales de los años 80's. Este pueblo es conocido por sus leyendas y folclor, pero nunca antes había pasado algo tan turbio como lo que están por escuchar. Este hecho se dio en una fiesta religiosa del pueblo, donde había juegos, puestos de comida, y sobre todo bailes tradicionales. Se sentía un ambiente festivo, la gente bailaba y disfrutaba, como hacía cada año, para festejar al santo patrón del pueblo. Llegado un momento, hubo un cortocircuito y se fue la luz por completo. El lugar se encontraba totalmente oscuro, la gente estaba confundida, pero sucedió algo que inquietó a todos los asistentes. A pesar de que no había luz, la música se seguía reproduciendo a todo volumen. Y para el horror de toda esa gente, un poste de luz se encendió de la nada, dejando ver una escena turbia que no olvidarían jamás. Se trataba de un perro y un gato, parados en dos patas mientras bailaban al ritmo de la música. Todos se quedaron petrificados. Había algo maligno en esos animales, su aspecto era grotesco y a la vez humano. Al ver eso, todos corrieron despavoridos, empujándose los unos a los otros. Se supo que al día siguiente, la iglesia estaba repleta, y el padre dijo que eso fue una obra del diablo para ir en contra de la celebración católica que se estaba llevando a cabo. Al día de hoy poca gente conoce este hecho, pues son muy pocos los que se atreven a hablar del tema en ese pueblo. Gracias. Gracias.